El liderazgo de la tabla se puso en juego durante la tercera semana de las ILS, ya que Isurus Gaming y Half the Sports se vieron las caras en los estudios de Riot Games Chile. Los tiburones tenían que llevarse a ambos encuentros para asegurar el primer lugar, pero Halfneft tomó la iniciativa y aplastó a los tiburones en menos de 23 minutos. Así es, la partida se decidió en el juego temprano debido al camping que sufrieron las líneas de Isurus Gaming. La historia cambió en el segundo juego e Isurus mantuvo una ligera ventaja en las etapas tempranas. El trabajo de Embi y The Kindless definió el curso del partido a su favor, pero fue gracias a una pelea de equipo y a una teleportación de Pride que los tiburones consiguieron un empate más. Nos llamó la atención el increíble juego de Halfnet en el primer partido, así que le preguntamos a Lee Smart y Rod cómo fue la planeación para ese enfrentamiento. Creo que era más o menos nuestro plan de juego contra Isurus. Sabíamos que todo el mundo dice que Empe es el mejor y que no se le puede ganar. Entonces todos los equipos juegan a ganarle a otros lados. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ganarle en el punto más fuerte. Yo creo que yo y Rodo también somos un fuerte 2v2. Y nada, apuntamos a eso. Una vez que lo maté, le dé el 3 y le gasté en el 2-2-1-1. Bueno, ya se acabó. Vamos todos a medio todo el día y ganemos el juego ahí. El primer juego, sí entramos con un plan de juego que era básicamente ganar la prioridad en medio. Así que no había que matarlo tantas veces, pero bueno, como que se dio. Así que básicamente lo matamos muchas veces, pero no era la idea cambiarlo tanto tampoco. ¿También te sorprendiste de la selección de Chogat por parte de Isurus? Rodo igual y nos comparte cómo fue la reacción al ver el pick. No sé muy bien cómo es el matchup en top de Rumley contra Chogat, pero calculo que querían holdearlo, o sea, holdear al Rumley. Pero creo que le conviene más al Rumley eso porque un Rumley farmeado es mejor que un Chogat farmeado, me parece. Pero no podíamos quedarnos con la duda, así que nos acercamos a Pride para saber por qué eligió a Chogat y esto fue lo que nos dijo. El pick Chogat, más que nada, al principio como contra todos los campeones le cuesta un poco el Rumble porque te puchea mucho, pero ya después de nivel 6 al Chogat, onda, le puede como colocar dos Q, por así decirlo, y dos dobles de ella, como que te da el daño con el ulti para deleitearlo. Y aparte tiene mucho sustain, entonces lo que hace el Rumble es como hostigarte mucho, te puchea, te puchea y te hostiga en la torre, entonces como en Chogat tiene mucho sustento en la pasiva, te aguanta muy bien. Entonces esa es como la idea, como aguantarle al principio y después ya como cuando van a una sideline lo podían matar o si lo banquean hasta la podían diviar también. Entonces esa es como más que nada la idea. Considerando la racha de empates de Izurus, Niui nos habla sobre el panorama actual del equipo. La verdad, nosotros estábamos confiados que hoy iba a ganar, y tuvimos una buena semana de entrenamiento, así que siempre confiamos en eso, si nos va bien el entrenamiento, nos va a ir bien acá. En el primer juego se nos fue todo de las manos, a la Rillo campeón mucho, perdimos mucha ventaja, en voto no pudimos proponer mucho, en top tampoco porque nos balearon mucho la ventaja entre Leymar y Rod, así que nos sacaron todas las torres, todos los objetivos, nos mataban, así que fue casi un juego perfecto para ellos creo, y no pudimos hacer nada, y en el segundo juego ya fuimos con otra mentalidad obviamente, porque íbamos a buscar el empate, porque si no ganaban quedaban punteros, y nos pudimos llevar ese empate, y fuimos con la mentalidad de ir más agresivos e ir a estampear. En esta jornada Aizurus también propuso selecciones flex, por ello conversamos con Rod y Newey sobre si esto favorece o dificulta los encuentros. Ya habíamos entrenado contra Aizurus en scrims, y vemos que siempre lo hacen, así que como que no nos desesperamos, y básicamente somos los que nosotros jugamos, más que nada a intentar ganar los matchups por picks, y a veces creo que se enredan mucho con piquear flex picks ellos, pero es una buena táctica de hacerlo. Yo creo que no, no es que nos enredemos, sino que quizás no lo practicamos tanto, porque los flex los probamos un día, y si nos gustó y si funciona lo seguimos probando, pero quizás necesitan más de una semana para que, no sé, si lo flexiamos entre ADC y medio top, que los tres lo jueguen bien o cosas así, creo que necesitan mucha práctica porque son picks igual difícil y que te pueden ganar un drafteo y puedas tener una ventaja, pero yo creo que los flex son necesarios para tener un buen drafteo. ¿Quieres más ILS? Entonces mira el video de la izquierda para saber cómo se desarrollaron el resto de los encuentros. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para disfrutar del mejor contenido sobre eSports.